¿Cómo estás? Muy buenos días y información completamente en desarrollo a esta hora de la mañana acá en la comuna de Lugarnechea. Fíjense que estamos afuera de lo que es el condominio de Toca Tomisich, donde a esta hora, les va a mostrar Mario Pérez, está trabajando la policía de investigaciones, específicamente la brigada de lavado de activos, que es la que además lleva toda la investigación que recordemos partió en el año 2021 y que tiene que ver con el contrabando de los relojes de lujo. Ustedes recordarán esa investigación que había ya tenido como a una de las personas que había tenido que declarar a la pareja entonces de Toca Tomisich, Marco Antonio López, y es por eso entonces que hoy día en unas nuevas diligencias que ha encabezado la fiscalía ha llegado personal de la policía de investigaciones hace un rato para poder realizar estos allanamientos en el lugar. Eso es lo que también ha estado ya comenzado hace un par de minutos en este lugar. Efectivamente estamos afuera, así que no hay mucha imagen que les podamos a esta hora, pero lo que nos han confirmado desde la policía de investigaciones es que hay parte de sus integrantes de la brigada de lavado de activos trabajando en esos allanamientos que ha encabezado y que ha encargado, mejor dicho, la fiscalía para poder avanzar en esta investigación. Que recordemos además tiene otras personas también involucradas, como por ejemplo, ustedes recordarán a Domingo Jalil, que también tenía que ver y que era parte de las personas que también había sido investigada por contrabando de fuegos artificiales. Hace muy poco también les habíamos contado de eso, pero todo esto en el caso relojes, que ya hemos revisado en otras oportunidades. Son diligencias que están en curso, que se han concentrado acá en este condominio, acá en la comuna del lugar Nechea, y que seguramente vamos a tener también ya en detalle en un rato más de parte de la policía de investigaciones, cuando pueda haber alguna vocería para poder saber a qué se deben estas diligencias. Lo que nos han dicho también es que de parte de la defensa de Paribet, lo que ha llamado la atención son estas diligencias, porque ellos tenían presupuestado que este caso se podría incluso haber, él podría haber sido sobreseído. Pero es por eso entonces que le llaman la atención estas diligencias, que seguramente vamos a conocer en detalle en un rato más, a qué se deben, qué relación tiene entonces y por qué es que la fiscalía decide enviar a la brigada de lavados activos, que lleva esta investigación a hacer un registro de domicilio acá en la comuna de lugar Nechea. Está completamente en desarrollo, yo les decía que nosotros estamos acá afuera, pero evidentemente la imagen que les podemos entregar es no mucho, producto de que esto es un condominio, pero que ha entrado la policía de investigaciones y esperamos que también en un rato más pueda salir y de la mano de eso también tener una vocería y conocer en detalle a qué se deben estas diligencias, y si es que esto abre también nuevas investigaciones. Oye, Dani, bueno, esto también a propósito de unos pinchazos telefónicos, no sé si será la palabra técnica que se utiliza habitualmente, a propósito también de conversaciones que habría tenido Marco Antonio López con este denominado Rey del Oro, algo relacionado con eso también, y esta diligencia deriva un poco de eso, ¿no? Claro, eso es parte de lo que también se ha conocido de manera extraoficial finalmente, y yo te decía que en el fondo también eso puede explicar por qué se desarrollan estas diligencias que para la defensa, por lo menos de él, ya no eran necesarias, pero que la fiscalía ha considerado lo contrario y es por eso que las ha encargado durante esta mañana. Nos decían que debe haber sido cerca de las 9 y media, un poquito antes que deben haber llegado acá los efectivos de la Policía de Investigaciones para poder ingresar entonces y hacer este registro. Hay que ver entonces cuánto puede demorar eso de aquí a una hora más, ver entonces que también puedan recuperar y la posibilidad, por supuesto, de tener esa vocería para poder entonces entender a qué se debe, y si es que también hay otras personas que puedan sumarse como imputados, como testigos también a esta indagación que recordemos que lleva ya un buen tiempo, el año 2021 entonces parte esta investigación, y han además, han sumado otros antecedentes, porque yo te decía que parte de las personas que también han sido imputados, que han salido en esta investigación, también, por ejemplo, se han vinculado a otros casos, como por ejemplo el de los fuegos artificiales, el de comiso más grande, de hecho, que hubo en el último tiempo, también vincula a una de las personas que sería parte de esta red dedicada al contrabando de relojes, que es lo que también vincula entonces a Marco Antonio López en esta investigación. Está completamente en desarrollo, todavía con escasa información, pero sí les podemos confirmar que está acá trabajando la brigada de grabados activos entonces de la policía de investigaciones, que son quienes llevan esa indagación, y que seguramente vamos a tener ese detalle en los tomas cuando también puedan salir a entregarnos esa vocería. Ahora, Dani, claro, una diligencia que sin duda es importante, ahora ocurre mucho tiempo después de la denuncia con la que parte este caso, entonces, ¿qué pretenderían? Yo sé que todavía es noticia en desarrollo, estamos esperando ahí la vocería oficial para saber en qué consiste exactamente esta diligencia que sin duda es importante también para la policía de investigaciones, una información que está confirmada ahí en varios medios, ¿no es cierto?, digitalizados, medios digitales, está también en varios portales de noticias, de informaciones, pero ¿qué buscaría esta diligencia puntualmente? ¿Qué, no sé, qué se está buscando? ¿Qué buscaría encontrar? Claro, seguramente alguna documentación es parte de lo que también normalmente se busca poder registrar. Acá no hemos tenido mucho movimiento, eso lamentablemente porque yo les decía que el lugar donde estamos ubicados, que además justo en la subida a Santa Teresa, uno de los ingresos, hay dos ingresos, y todo esto ocurriría mucho más allá atrás de donde se ven estos edificios, entonces no es mucha la imagen que les podemos mostrar, pero sí sabemos que ellos ingresaron y que estarían ubicados en el lugar, así que estamos a la espera de poder tener también ese detalle y algún otro detalle que nos pueda entregar, si no es, en el caso del Ministerio Público, también lo puede hacer la Brigada de Lavados Activos. Yo les decía que todo esto habría partido un poquito después de las 9 de la mañana, cuando comienza a circular esta información, que ellos se despliegan entonces en este lugar con la intención de poder también recabar más antecedentes. Y yo les decía que parte de lo que se nos había comentado es que esto llamó mucho la atención a la defensa de Marco Antonio López, porque ellos habían entendido o creído que podría haber sido sobreseguido de este caso, y eso es lo que más les llama la atención, que por eso que se habían sorprendido también con estas diligencias que hoy día encabeza la Brigada de Lavados Activos de la Policía de Investigaciones, que está entonces acá en el lugar, que estaría además ya en contacto con el anticuario y Marco Antonio López, y que seguramente nos va a entregar entonces más detalles un poco más adelante. ¿Qué es lo que se sabe? Se habrían incautado algunos artículos electrónicos, según la información que ha circulado, y otros documentos, que eso también seguramente va a ser importante para poder alimentar esta investigación que está en marcha desde el año 2021. Pero, como les comenté, todavía está completamente en desarrollo, y nosotros también estamos a la espera de poder entregarles alguna imagen de movimiento, es decir, de la Policía de Investigaciones saliendo del lugar, o a lo mejor de los detectives caminando, como es habitual, con algún tipo de incautación, con alguna caja. Todo eso nos va a permitir poder entender qué está ocurriendo a esta hora acá, en el sector de Logar Nechea. Pero ustedes ven que por lo menos ya ha llegado una gran cantidad de medios de comunicación, están todos expectantes una vez que ya se confirma entonces la presencia de la Policía de Investigaciones en este lugar como parte de las diligencias. Entonces, en este caso de contrabando de relojes que ha dado mucho que hablar, que partió el año 2021 en el que se ha nombrado muchas veces a Marco Antonio López, y que ahora entonces, cuando él creía podía ser sobrecedido, nuevamente lo tiene entonces bajo estas diligencias que ha dado entonces, o ha enviado la Policía de Investigaciones como parte del trabajo que también lleva la Fiscalía. Así que estamos completamente en desarrollo, yo les decía, a la espera de poder tener más antecedentes y poder también tener claro qué se pudo lograr de estas diligencias. Sí, Dani, dos preguntas concretas. Estaría Tonka en estos momentos ahí en su casa, estaría Marco Antonio López también en el domicilio. Y la otra pregunta, entonces, más que nada, más que apuntar, a lo mejor encontrar algún reloj. ¿Esto está destinado a buscar artículos electrónicos, o computadores, celulares, más bien relacionados con las conversaciones que pudo existir o que se pudieron registrar? Lo que a nosotros nos hayan dicho es que ella no estaba acá. Lo que a nosotros nos dijeron es que la Policía de Investigaciones estaba solamente con él. Esa es la información que tenemos nosotros acá, en el lugar por lo menos, que es lo que también se ha conversado y hemos estado tratando de chequear todo de diferentes medios. Y, claro, la información que circula es que parte de lo que ellos han podido sacar o incautar, mejor dicho, tiene que ver con artículos electrónicos. Y ahí va no solamente joyas u otras cosas así, sino que también documentación, que en muchos casos es importante y también es clave para poder alimentar de información estos casos. Eso es, como tú decías, Karen, lo que tiene que ver también con conversaciones. Todo eso también es parte de lo que la PDI busca llevarse muchas oportunidades como pruebas para poder ver si es que se configura a lo mejor como imputado, como testigo. Y sabemos que eso también es parte de lo que después define la Fiscalía. Pero yo también creo que vamos a tener seguramente en algún momento alguna declaración de la defensa. Yo te decía especialmente porque cuando a ellos se les consulta si es que estas diligencias estaban en curso, ellos las confirman, pero sí dicen que estaban sorprendidos porque para ellos las conversaciones que habían tenido les daban a entender entonces que iban a ser sobrecedidos. Y ahora entonces se encomiendan estas nuevas diligencias acá que se concentran en su casa, acá justo entonces en este condominio en la subida a Santa Teresa. Así que está todo en curso. Lamentablemente no les podemos entregar otra información o tampoco mostrarles otra imagen porque yo les decía que estamos ubicados al ingreso del condominio, pero seguramente una vez que la PDI termine de trabajar van a salir por este ingreso y de ahí ya de lleno vamos a tener alguna declaración del detective que está acá. Hoy un despertar difícil, ¿no? Para Tonka, para Marco Antonio López. Sorprendidos se han mostrado, a propósito de lo que tú señalabas, también Dani, Mario Vargas, abogado, también está viendo los pasos a seguir. Ellos tenían al parecer entendido que este juicio iba a terminar con un sobrecedimiento para Marco Antonio López, para Paribet, para quienes estaban involucrados y se ven sorprendidos hoy con esta diligencia. Varios datos también que estamos recabando. Parece, o al parecer, este sería un allanamiento en varios domicilios. Esta es una causa que dirige el fiscal Eduardo Baeza por una orden de entrada de registro, incautación también, no solo registro, sino que también incautación. Y se prepara también, bueno, probablemente también esta misma diligencia en varias otras direcciones. Estamos atentos de lo que pase aquí. Y tengo entendido aquí, tenemos nuestro panel político-económico también para hablar de otros.